Bueno, ¿quién tiene que relatar vos? Yo tengo que jugar. Gente. ¿Quién relata acá? ¿Faku? ¿Faku? Venga, venga, relatar que yo tengo que jugar vos. Viste que le relata bien, sé mucho. Y nos sentamos acá. Desktop audio, computadora, audio mixer. ¿Cómo están los sonidos de coso? Microfono auxiliar. ¿Estamos bien? Estamos relatando el stream. No puedo cambiar el full screen. Vamos. 3, 56% Mitsu, 89% Láser, Villager contra Zephyroth. Tana el campeón. Da un smash de Super Armor de la ala. Se come Nerd de Láser. Con el Abbil Epea, pero Láser no se muere. Sube el Backer en el momento. Un stock menos para Láser. La ventaja para Mitsu, 98-0. Le trata de pegar el forward tilt. No lo agarra Mitsu antes. Ondita, se ha cuidado con el Lloyd, lo escudea. Van Mitsu, Nerf, Upper. No pegan. Lloyd, Nerf, Nerf. Giran, giran y chisquean los dedos. Y se come el Backer enseguida. Mitsu está buscando la kill con el... Con el... Ay, ya. Llegó, un poquito sobrado, diría yo. Esquiva el Downer con el Verloge. Oli... Este... Rauza Backer. Tira el árbol, pero... No, no llega a nada. Está subiendo con Nerdoge el Láser. Lloyd. Busca a... Mitsu está buscando mucho Nerf, Upper, que no pegan. Plantó un árbol láser, pero... Nada. Un techo para mi país. El plan Seibal. Tira al Lloyd. Va a buscar el Grave, pero no lo agarra. Le come la mitad del escudo a Mitsu con el hacha. Ah, y es el momento. Ahí está. Grave y Backthrow. Mitsu, tipo, verseteó. ¡Ay! ¡No te puedo creer! Se ríe, Mitsu. Se ríe. Se ríe. Se cae de risa. Se cae de risa. Se toma con humor. Sí, sí. Estamos en semifinals. Interesante. Este... Ay, el dolchadito justito. Uy, no, 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 no. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Esa me la hizo a mí, boludo. ¿Sabés cómo? Sí, sí. El loop de onditas es tremendo. Backthrow. Ese, 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 ese suicidio de, 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 ahí está el láser. Enojado. Lo que debe ser mentalmente, tipo, de que Mitsu se suicida una vez, igual la está peleando. Sí, la verdad que... Mentalmente el láser debe estar destruido. Sos cola láser. Este... Hay que... Sí, sí. Hay que derrubar muchos, hay que derrumbar muchos imperios para timbar, para... Para timbar a Mitsu. Sí, sí, sí. Uy, ese escudito. Hay pocos, pocos que pueden. Mango, Marrol, Cacipeta. Pero el láser, el láser quiere entrar ahí, el láser quiere estar entre ellos. Sí. Y puede ser que pueda. Nera, el backer de Mitsu es terrible. Saiko también le ganó a Mitsu. Saiko también puede ganarle, sí, sí. Aquí están los backers de Spirit son, son fuertísimos. Sobre todo cuando tienen la ala. Forward tilt. Porque hay una armadura que lo protege. Sí, sí, también. Fíjate, como un camión. Sí, eso es verdad. Este... Ah, y forward tilt. Y con el suicidio, lo tequeó. Uy, tequea. Lo tequeó. ¿Cómo puede ser? Lo tequeé. ¿Backthrow? ¿Backthrow? Y es Backthrowler. Que hizo un tremendo de ahí porque le costó un poquito matar, pero no fue suficiente. Eh, ¿cómo actualizamos? Es el tech, muchacho. Sí, es el tech, muchacho. Fuerte, fuerte. Player One. Tequea es más Uruguay. Tequea es más Uruguay. Lázar. Uno, cero. ¿Qué cuentas, matemónico? ¿Cómo te fue en el torneo? Como el orto. Ay, qué lástima. No fue mi mejor torneo. ¿No? Del año, no. No, no. Creo que no entraste a nada, ¿no? Entré a la Asia. ¿Entraste a nada? Sí, bien, bien. Ese primer paso lo logré. Sí, sí. Pero estaba, perdí contra Link 2-1. ¿Qué está haciendo Beats con la laptop? Está anotando, anotando los... Está anotando, ahora mismo creo que Beats está poniendo quejo, tipo del top 8, qué es lo que juegan. Probablemente. Sí, sí, está tipo ya aprontando eso. El que trabaja temprano descansa temprano también, ¿vieron muchachos? Así que Beats está... Qué buen refrán ese, ¿eh? Sí, obvio. Buen backer. Buen backer. ¿Tiene tipper Sephiroth? No, el sweet spot de Sephiroth está en el medio de la espada. De la espada, o sea, el tip no es el más fuerte, el kilt tampoco, es en el medio. Mirá, buen upper. Sí, si te fijás bien, lo podés ver porque se nota bien cuando haga el power smash o power smash, viste, el grosor de la espada del smear se nota en el medio de la espada. Que es el punto en el que hace más años. Claro. O sea, si estás en el tipper, o sea, Sephiroth en realidad no te pega tanto como si estuvieras en el punto medio. Menos eso, obvio. El down smash y es un tipper. El down smash te parte las patas al medio. Estamos dos stocks, me parece que se iba tristockeado Láser. Mientras hablamos de petrotudeces, Láser se está comiendo un tremendo tristrón. De momento. Vamos a ver si Láser puede conseguir... Trata de agarrar el Chesky Boop, no puede. Imagino que no puede como lo tenés. Claro, es intuitivo. Ah, lo podés? Lo podés agarrar, lo podés agarrar. No sabía. De roll timing nada pues. Este... No sabías. Trata de plantar un árbol, un techo para mi país. No puede. Oh, le cayó con el hacha en la cabeza. Tuvo un leñador acá el Láser. Sí, sí, sí. A Batipeta lo mató con el hacha también. ¿Con el hacha? Sí. Hatchet man. Hatchet man. Tal cual. Nada, como una buena hacha. Sí. No fallo. Ay. Si come parrea, el Lixin parrea es... Eso significa paraguas. El parre. Hizo dos parreos a las ondas, ¿lo viste? Hizo tac, tac. Se parreó dos veces las ondas. Ay, que se come... Ya sé, uno. No se come en Chackybunk. No cualquiera parrea, ¿no? Es más fácil lo que parece. Tenés que jugar Bayonetta. Siempre tu analogía de jugar Bayonetta. Te da, te da... Uy, ya bueno reflejo. No lo dudo. Downer. Y gana acá... Mitsu. Uno, uno. La iguala bastante rápido. Casi triste. Top 8. Best of 3. Ah, chupame la pija, Psycho. Best of 3. Best of 5. ¿Sabés qué? Ahora no nos cambia una mierda. Solo porque te quejaste. Megaman. Megaman. Nos va a... Nos va a... Megaman? Nos va a... A despertar de... De aburrir... ¿Está aburrido para vos, Megaman? De láser. Guau. A menos que Mitsu pueda matarlo rápido. Tipo... Sí, va a ser aburrido. Va a ser un campeón de aquellos. Pero... No sé cómo Mitsu va a reaccionar al campeón del Megaman de láser. Lo tira a espalda en la sierra porque es más fachero. Punto del estilo. Sí, sí, claro. No hace más daño. Solo tiene más fachero. Este... Ahí está. Láser con su... Megaman. Se pondría el... Counter, claro. Me sé que no tiene un packer para mí. Era un upper ahí. Ah... Eso es lo malo de... De... Este... Megaman. No tiene nerf. Tiene más limones. Tiene limones nada más. Le agarró la sierra, me hizo. El meta... El metajuego de láser con Megaman es... Capiarte hasta que tengas mucho daño y matarte con un backer o un forward. O sea, con la espada de fuego o con la espada... La espada caper. Y nada más. O sea que vamos a estar un buen rato. No va a tener ni un charge-shot. No desbloqueó el charge-shot todavía. Rafa y láser. Uh-huh. ¿Viste? Ahí tiene su charge-shot. Ah, ahí, ahí, ahí. Espot... Don Chio, ese... Y ese power-team. Que no decepciona. No, no decepciona. Sí, sí. El power-team se la agarra en el momento justo y pega como el smash. Literal, ¿eh? Sí, sí. Viste, yo te dije que Mitsui iba a reaccionar bien al campeón de láser. 140% igual, pero ese es el tema. Se tiene que acostumbrar al campeón y no se tiene que dejar matar y a poco le va a subir el daño. Uh, la bomba de tiempo. La bomba de tiempo, no pasa nada igual. Para que pase algo tiene que constar como en 999, ¿no? Sí, 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 como que ya pasó el... O sea, la bomba de tiempo la debe de querer usar para sentir el backer o el power-team. Yo te digo, el laser con... Ahí está. Ahí, ¿no? Mitsui trató de correr hacia adelante y se comió el power-team. No metió mucho daño. 19-0. Barrió la sierrita. Entonces se comió como... Los lasting hits. Se comió un... Muy buen... Power-team landing rápido ahí de Mitsui. Va a tratar de spikear, no falló. No, no pareció raro eso. Grau. Espadita, pero la guerra... No, soltó el escudo demasiado rápido. El teó tipo, el inicio del fuego del upper. Dash attack. Se cambiaron la bomba y Mitsui aprovechó para pegar a... Uy, no. Freestyle-leada. Freestyle-leada. Si le salía bien eso. Si le salía bien era tremenda kill. Bueno, no sé si valía la pena porque... No, no sé si valía la pena porque el que hagan... Él tenía menos porcentaje. Le chupa un huevo. Do fair y muerto. Le chupa un huevo. Literalmente a Mitsui le chupa un huevo. Igual te mata igual. Combo de nerd, qué buena. Si, si. Nerd, nerd, nerd. Y a veces mete un backer. Y salís para atrás. Claro, te lo le. Te sabe... Puede ser que sepa... Ay, ahí hay ese cudo. Ay, Mitsui rodeó para adelante. Se comió un... El upper de... Megaman. Que me hace acordar el de Game & Watch. Uy, qué buen. Qué bueno. Qué buen spike. Sí, muy buen spike. Que no te queda... Láser. Yo lo tengo que haber tequeado. A veces no te dan los reflejos. No, te dan. No te dan. Pronouns. Mega. Pronouns. Mega. 3, 2, 1, go! ¿Dónde aparecen los pronos? Arrancamos. Ay, bola de boliche en la cabeza. Le hice una andanada de puñetazos a bola de boliche a muerte. Sí, sí. ¿Dónde aparecen los pronos? No los veo. Creo que no aparecen. No. Yo no los veo, por lo menos. Un buen down tilt. Uf. Lo esperó, eh. Nerd. Backer. Anguita. Ay. Uy, qué buen spot dodge. Viste, ahí lo llevó la bombita de Chucky Boom de Sephiroth. Lo llevó al soft spot de la punta de la espada y por eso lo mató. Mirá. Sí. Lo empujaba. Uy, chocaron con el dash of attack y un Fuggerder. Obviamente, Lacer salió perdiendo en eso y la comió tuti tutui. Igual me sorprendió lo que voló ese ataque, eh. Volvimos a Villager, eh. Sí. Me gusta más Villager. Sí, sí. Spikean los higos. Planta un techo para mi país. Planta un techo. Sí. Busca con un upper pero no conecta. Sí, sí. Está buscando el upper mientras Mitsu ve y te asaltos. Está buscando entrar sin comerse. Sí, ya está. Ahora sin el árbol creo que Mitsu va a tratar de entrar. Trata de entrar con un down tilt. No llega. O PC Fer. Sí, sí. Ay, y el Lacer. Muy hard read esa read. Sí, sí. Está leyendo el futuro. Por eso se decimos read. Se piensa que es Shulk el Lacer. No, no es. Ay, ay. Ese Lloyd explotó justito y lo salvó a Lacer. Ahí zafando del roll. A ver si eso mata o no. Está rompiendo el árbol. A base de Down Smash. A base de Down Smash, sí. Ay, ay, ay. Qué buena buena bola de boliche. Se miraron, se dieron la espalda tipo... Buen tiempo. Sí, sí. Ay, ay. Cómo están espondoseando. Sí. Se caga de risa Mitsu. Los dos estaban cagando de la risa. Ay, ese Downer ahí pega. Se dieron la espalda agresivamente hasta que uno pegó el Smash. Estuvo muy bueno. Buen Fer. ¿Wolfchamp? ¿Wolfchamp? ¿Por qué un Wolfchamp? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Fue mega. ¡Oh! ¡Bola de boliche en la cabeza! ¡Falá! ¡2-2! Estamos jugando al billar y no nos dimos cuenta, boludo. ¡Bola de boliche en la cabeza! Bueno, ¿2-2? Creo que no, no, no. Si no ponemos update, update player, no nos... Ahí, chiquitito. Chiquitito ahí, actualizando. Ahí le das. ¿Aca? Sí, le das ahí y se actualiza. ¿Aparecen los pronouns? Ah, no. Los pronouns no van a aparecer. No van a aparecer porque no están en el coso. Podemos escribir cada estupidez en esa cosa. Por eso no se pone. Sí, sí, sí. No, no. No somos suficientemente maduros para usar el sistema de pronombres. Es el sistema de pijío, más bien. ¡Ay! ¡Bola de boliche! ¿A quién prefiero tener los losers? No creo porque en realidad yo no voy a llegar a jugar totalmente con estos dos. Ya perdí contra mí. ¡Qué difícil elección! Sí, sí. ¿Qué preferís? Es como... Es como elegir entre... Elige tu veneno. Sí, sí. Un pistón de alta presión o plomo caliente. ¿Cuál preferís? Elige tu veneno. Por lo menos que sea rápido el veneno. ¡Oh! Ahí está. Venera el vaker. Así sufro menos. Sí, sí, sí. Mitsu es rápido. Mitsu es rápido. Láser es lento y doloroso. Sí, sí. Mitsu es como un... Un choqueado. Láser es más bien un cáncer. No digo como malo. Es que tipo... Viene lenta la muerte con láser. Estalió con el doido igual cayó en el forward tilt. Se calentó Mitsu y está. Se calentó Mitsu y está yendo por el free stop. Se quedan... Se quedan... Está muy greedy Mitsu con esos backers. Se dejan en mala posición. Pero el láser tampoco tiene muchas opciones para punisharlos. Entonces se quedan a espaldas ahí. Se quedan a espaldas agresivamente. Esperando a que uno haga otra cosa. 75% para láser y recién uno stop para Mitsu con un backthrow. Está láser con muy mala, muy mala desventaja. Y sí, con un backer, dan... Danning... 3, 2, 1, gana Mitsu.